Antonio, te echo de menos. 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 Muy bien, bienvenidos, amigos, a Tiempo para Bailar. Seguimos. Te echo de menos. 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 Te echo de menos... ¡Gracias! 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 Vamos a seguir compartiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias amigos, buenísimo público, ¿cómo vais? Muy bien, por favor, estoy arreglado, gracias amigos, podéis compartir con vuestros amigos, ya sabéis que si somos más podemos ser mejores. Y esto llegue a todo el mundo, este tiempo de arte, de goce y de vida, comparta con sus amigos. Gracias. ¿Nezalos, despedimos? Comparta. Compartimos. Compartimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!